Hoy puede ser un gran día. Hace falta nada más que una sonrisa. Que nazca de adentro. Y se transforme en un sol enorme que te ilumine la cara. Sonríe conmigo. Y vas a ver que todo puede ser distinto. Y se transforme en un sol para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle el dolor. Cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés. Con una sonrisa, mirá que fácil es. Y de pronto se contagia, se hace cargajada. ¡Guaja, a frijar! No me duele nada. No se compra la sonrisa, ni se vende el amor. No hay con qué pagarlo, es millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa. Tengo mi risa. Y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Qué? Con una sonrisa, mirá que fácil es. Pronto se contagia, se hace cargajada. ¡Guaja, a frijar! No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Qué? Con una sonrisa, mirá que fácil es. Pronto se contagia, se hace cargajada. ¡Guaja, a frijar! No me duele nada. No me duele nada. ¿Qué? ¡Gracias!